Escuchando a los usuarios se consiguen obtener muchas respuestas de qué es realmente lo que necesitan y en base a esas demandas, pues se genera el contenido de valor y el contenido que están buscando para atraerles y para fidelizarles de esa forma. ¿Cómo se consigue escuchar a los usuarios o cómo conseguimos que nos den su feedback, sus comentarios de una manera más activa y participativa? Pues a través, lógicamente, por ejemplo, a través de las stories de Instagram, que son uno de los formatos que adquieren una relevancia importante en la comunicación más natural, más espontánea, por así decirlo, y más entretenida. No olvidemos de que las redes sociales son un mecanismo, son herramientas de entretenimiento por encima de cualquier otra cosa. Se inventaron, lógicamente, para una comunicación entre las personas, pero con el nexo del ocio, de entretenernos, de entrar un rato, ver cosas que nos parecen atractivas. Entonces, esa comunicación, por ejemplo, a través de las stories de Instagram, debe ser de manera lo más entretenida posible, pero que también aporte información, tanto para el usuario como para la marca que está proyectando ese contenido. Entonces, podemos utilizar los stickers de las preguntas, las encuestas, los cuestionarios, son muy interesantes también, y multitud de herramientas que nos ofrecen las stories de Instagram para obtener una información, unos inputs que nos da la audiencia, y en base a los datos que estamos recogiendo, pues ahí ya podemos evaluar en plan qué es lo que necesitan o qué es lo que más les gustaría obtener de nosotros como marca o como empresa para solucionar algunos problemas o demandas de las que hablábamos antes. Esto es importante para obtener un contenido relevante. Totalmente de acuerdo. Mira, Joshu dice, Hugo, ¿cuándo consideras que es prudente impulsar con anuncios un contenido? Pues mira, en esto hablaba el otro día con un cliente sobre este tipo de contenidos promocionales porque él se limitaba como el 90% de las empresas y las marcas en promocionar contenido de algo que ellos están vendiendo, ¿no? O sea, pues esta campaña la vamos a centrar en vender esta promoción que tenemos este mes, que es fundamental y es importante, pero yo considero que es importante promocionar algo cuando sabes que realmente aporta valor también. Yo muchas veces lo que he hecho es promocionar publicaciones mías propias cuando sé que han funcionado de manera excelente, de manera natural y regular, de manera orgánica, para que nos entendamos. Si alguna publicación de Instagram, por ejemplo, y perdona que me centré mucho en Instagram, pero lógicamente es mi red social fetiche, yo creo que la de mucha gente y para marcas también, pero es el mejor ejemplo porque cuando analizamos las estadísticas de una publicación y comprobamos que se ha guardado muchísimas veces, quiere decir que despierta un interés de altísimo valor para los usuarios. Esa publicación es la que hay que promocionar, no porque vayas a vender algo dentro de ella o porque promociones algo de tu tienda o de tu marca, sino si has aportado valor, normalmente es cuando más se guarda esa publicación, pues debes promocionarla. Lógicamente, a la hora de promocionarla, a lo mejor debes cambiar el copy, el texto, la llamada, la acción, pero que la sustancia, el valor que realmente aportas, se expanda a tu público objetivo, porque ya has podido segmentar gracias a esa publicidad, pero ya dándole un toque a lo mejor más comercial, le estás dando un valor que sabes que ha interesado previamente, pero ya ahí impulsando a lo mejor una metodología para que el cliente adquiera ese servicio, ese producto, algo que te personalice y que te diferencie frente a tu competencia. Entonces, ahí es cuando hay que promocionar, cuando sabemos que algo aporta valor. Sí, es un error que se comete bastante, el no revisar las estadísticas, realmente qué está funcionando. Ya. Entonces, incluso el tema de la hora de publicación, o sea, de postear, ¿no? Siempre me dicen, ¿cuál es la mejor hora? Y realmente depende de cada... No, es la mejor hora. Ajá, cuéntenos, ¿cómo podrían ellos encontrar su mejor hora para publicar? En todas las plataformas hay que analizar las estadísticas y hacer un promedio de en qué horas está la audiencia más conectada, lógicamente. Pero no olvidemos las horas valle, que son esas horas en las que creemos que no está nuestra audiencia y que también hay gente... A ver, no por ello la gente deja de consultar las redes sociales. Lo que ocurre es que en esas horas valle, que son más bajas, que tienen una hondonada, por así decirlo, por eso lo de la comparativa con un valle, porque en las estadísticas aparece una curva a la baja, en esas horas también hay gente conectada. ¿Por qué no vamos a poder impactar dentro de esa franja horera a un posible cliente potencial? Aunque no sea nuestro grosso de usuarios, hay otros usuarios que están consultando. Entonces, también tenemos que jugar con ello. Yo siempre recomiendo, durante el primer mes, una vez que una marca a lo mejor empieza a comunicar en los medios digitales, ir testeando, ir comprobando en qué horas funciona mejor su contenido. Entonces, no basarse nunca en las estadísticas ni en los horarios que nos impacten o que nos digan que hay que publicar, sino hacerlo aleatoriamente, ir jugando con qué tipo de contenido y en qué horas mejor funciona. Y ya ahí nos vamos estableciendo un poco nuestro horario en función de nuestra marca, nuestro producto. Obviamente, sí que hay unas horas que, por lógica, al menos aquí en España, pues la gente suele estar más conectada que sea a última hora de la tarde y la noche, que es cuando la gente ya está en sus casas, dentro del paradigma actual, porque si la pandemia no ha cambiado nuestros hábitos de consumo, pues lo ha hecho un mínimo. Entonces, hay horas en las que la gente está más atenta a las redes sociales y son en esas horas a lo mejor en las que hay que publicar o lanzar las publicaciones más interesantes para nuestra audiencia. Pasa con las personas o negocios, marcas que están empezando así de cero. Si tienen que hacer preguntas, nadie les va a responder. ¿Qué tendrían que hacer? Primero y fundamental es tirarte a la piscina, como decimos por aquí, o sea, lanzarte. O sea, no te preocupes en tener muchos seguidores, incluso las primeras semanas, lógicamente va a ser más complicado porque los algoritmos de las redes sociales dan prioridad a otro contenido que a lo mejor está más en activo, que tienes más reputación de marca, por así decirlo. Pero lo que hay que limitarse es en hacer contenido de calidad, independientemente de la cantidad de seguidores que podamos atraer. Cuando tú haces contenido de calidad y utilizas diferentes estrategias como los hashtags adecuadamente o cuando utilizas otras estrategias de compartir contenido en otros formatos que a lo mejor le pueda llegar a más gente, tarde o temprano vas a adquirir alcance y a lo mejor vas a tener ya, no, a lo mejor no, seguro, vas a tener contactos cualificados. O sea, quiero decir, seguidores que no están ahí al azar y que te han empezado a seguir porque les ha dado la gana y se aburrían, sino porque realmente les has aportado algo de utilidad y valor. Esos son usuarios cualificados que quiere decir que van a ser potenciales clientes. Entonces es limitarte a definir muy bien ante todo lo que te diferencia como marca, o sea, tú coges a tu competencia, coges tu posible competencia, ves lo que están haciendo e intentas darle una vuelta de tuerca y ponerlo todo patas arriba desde tu punto de vista pero sin salirte mucho del guión establecido. Quiero decir que si tu marca está compartiendo un contenido, o sea, si tu competencia está compartiendo un contenido con ciertos colores, con cierto tono, pues tú intentas darle la vuelta para diferenciarte pero sin caer mucho en el despiste a los usuarios. O sea, marcar la diferencia. Conocerte muy bien como marca, conocer muy bien tus valores y lo que te diferencia, intentar comunicarlos con el contenido. Si tú estás, a lo mejor, dentro de una marca de cosméticos fomentando la vida saludable o la vida sostenible con los productos cosméticos, pues tirar por ese hilo, tirar de ese hilo y compartir contenido relacionado que le pueda atraer a tu cliente, a tu potencial cliente gracias a ese equilibrio y a ese nexo con la vida saludable. O sea, no solo limitarte a tu contenido como marca o con los productos que ofreces, sino cosas también del entorno y de la filosofía que proyecte tu marca. La diferenciación. Y de esa manera, poco a poco, ya veréis cómo vais a ir adquiriendo usuarios afines a vuestra filosofía, a vuestro tono de marca que es más probable que sean clientes que otros usuarios que no lo son.